¡Buenas tardes Colombia! Hola, bienvenido a una nueva sesión de Tu Moda Me Incomoda, donde le daremos más información sobre las nuevas tendencias en la ciudad de Medellín. Y nuestro reportero Benito Cáumelo se encuentra en Zorropotropo en el lanzamiento de la marca Tarrado. Le damos paso a la noticia. Hola, hoy nos encontramos en la colección Primavera Verano 2017. Aquí podemos encontrar una gran pasarela donde se ven muchos modelos que vienen mostrando la nueva marca Tarrado, donde podremos ver la cantidad de bolsos y ropa que se puede ver en esta marca. Aquí nos dejamos con la pasarela. ¡Gracias! 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 de primadera era en 2017, lo máximo en moda en Medellín, eso va a ser lo que va a mandar la parada. La tendencia. Mira, acá te quise obsequiar a vos, hombre, el producto que más acogida tuvo entre los hombres del público, recuerda que el lanzamiento era para hombres. En la pasarela quisimos mostrar la evolución de la bolsa, desde esta que es la más primitiva, desde que nacimos yo creo que conocemos la bolsa de plástica, aunque esa tiene un diseño ergonómico que la hace mucho más práctica para el hombro, quisimos meterle una mezcla de colores que vienen dentro de la tendencia, que son los rojos encendidos y todos de cargadera. Acá tenemos uno que le quisimos poner un tono de floral vintage, de corazones, quisimos romper la monotonía de que tenían que ser flores, quisimos meter corazones para, esto es algo que nunca se ha visto, pero siguen siendo algo vintage como para que los hombres lo puedan usar. Excelente lo que me has dicho, esta bolsa tiene una gran funcionalidad, me parece muy útil y sinceramente creo que todos los hombres en este país, en esta ciudad y en todas partes deberían manejar una de estas. Exactamente Benito, es como usted un domingo sale de su casa con su esposa, usted sabe que usted como hombre es el que le toca cargar, entonces se va con su bolso, muy masculino, muy relajado, tan tan, echa el mercado acá, o fácilmente, un sábado, echa la basura acá y la bota, usted ahora sí bota la bolsa porque da la misión de pego, pero eso es muy funcional. No, pero excelente con eso, en serio Pepe, miren amelas, muy bacanos estos datos, nos encantó mucho, gracias por todo, ahora nos encontramos en el estudio. Muchas gracias por invitarnos, hasta luego. Muchas gracias Benito Camelo, estuvo muy bueno el reportaje, y nosotros también tenemos el bolso de la colección, ¿como así? ¿Qué pasó? Este es el mío, el mío, el mío. Ya, 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 basta muchachas, basta, basta, y hasta aquí llega el reportaje de hoy. Les recordamos a nuestros seguidores de este, que esta sección es patrocinada por Pintuco. El color de la calidad, que nos mantiene así de rellas. Buenas tardes, bienvenidos a Tu Moda Me Incomoda. Esta sección está patrocinada por Pintuco, recuerden que es el color de la calidad. Hoy les vamos a enseñar cómo mezclar los diferentes tonos que nos ofrece esta prestigiosa marca. Por ejemplo, mire, el blanco es el color básico. Tenemos el rojo, el amarillo y el azul. Bueno, para un correcto maquillaje, tienen que utilizar una pluma de estas, que es profesional. Entonces escogen el plumón rojo, color rojo, perdón, y se maquillan. Aquí, abajito de los pómulos. Candidinas. Con el amarillo lo pueden utilizar bien en las cejas. Y el blanco lo pueden utilizar en los labios. Quedan sensacionales, divinas. Y este color es el que utilizan nuestros días en la presentación de nuestra sección de farándula. Bueno, que están muy bien y que disfruten de nuestros excelentes productos. ¡Suscríbete al canal!